Creo que esta es la casa. ¡Vaya! Llegó lo que pedimos. Estas sorpresas para ustedes, jovencitas. ¡Las atrapé! Esto será un show de verdad. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¡Bienvenidas a un nuevo desafío! ¿Quién quiere empezar? ¿Esta o esta? Bien, dejaré que sea el amarillo. Ya lo presioné. ¡Ja! Gran elección. Espera, me pondré un casco. Y gafas. Ahora sí no tengo tanto miedo. ¡Excelente! Entonces hagámoslo. Te espera un balde entero de bombones de chocolate. No está nada mal. ¡Aquí vamos! ¡No me digas que son arañas! No entiendo, ¿qué es todo esto? ¡Vaya! ¡Son bombones de chocolate! ¡Mis favoritos! Y yo tenía miedo. ¡Me encantan estos chocolates! ¡Qué suerte! ¡Ahora es mi turno! ¡Oh, no! Yo no tengo casco. Pero tengo un paraguas. Me gusta el color rojo. Empezaré con él. ¡Excelente elección! Tendrás una sorpresa agradable. Muy bien, estoy lista. ¡Wow! ¡También tengo dulces! ¡Excelente! Tengo que atraparlos con el paraguas. Nunca he visto tantos kitos en mi vida. ¡Esto es súper delicioso! Y ahora, ¿quién sigue? Yo. Soy valiente. Presionaré el botón verde. ¡Excelente elección! ¡Wow! ¿Qué tubo tan grande de goma de mascar? ¡Adiós, Tapa! ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¡Detente! ¡Es asqueroso! Un poco pesado, pero parece que ya se acabó. ¡Estoy toda pegajosa! ¡Pero sabe muy bien! ¡Es goma de mascar líquida! ¡Excelente! Voy a comer más para inflar una burbuja. ¡Oh, no! Parece que exageré un poco. Creo que estoy volando. Chicos, estoy muy alto, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Espera! Te vas a estrellar. ¡Te salvaré! ¿Qué está pasando? ¿Me estoy cayendo? ¡Ayuda! No, aterricé muy bien. ¡Me alegra! Ahora tengo que elegir yo. Lo haré sin mirar. ¡Excelente elección! El juego se pone cada vez más interesante. Primero la crema. ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Qué frío! No puedo creer que me haya tocado un batido helado. ¡Pero sabe muy bien! ¡Me gusta! ¿Qué me está pasando? ¡Estoy toda violeta! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Mamá! Es hora de que presionen el botón, chicas. De acuerdo, que sea el verde. ¡Hurra! ¡Por fin algo interesante! ¡Prepárate para una gran sorpresa! Oh, ¿qué es todo esto? No veo nada. Y cuando no ves, es aún más aterrador. Ya no puedo más. ¡Ayuda! ¡Detente! Oh, presionaste más botones. Entonces, aquí tienes un tarro de leche. ¡Oh! ¿Qué está pasando ahora? Pensé que ya habíamos terminado. ¡Detente! ¡Ahora estoy empapada! ¡Qué desastre! Esta ronda no me gusta para nada. Y el toque final. ¡Cereal! ¿Otra vez? Esto me hace cosquillas. Se quedan pegados a mi cuerpo por la leche. Lo siento, pero te espera otra sorpresa. ¿Plumas? ¿Es en serio? Ahora se pegarán a mí. Esto apesta. Y luego viene un poco de harina. ¡Hup-chí! ¿Qué es esto, arena? Oh, en la cara no. No veo nada. No puedo respirar. Esto es terrible. ¿En qué momento presioné tantos botones? No lo entiendo. Pobre amiga. Voy a presionar un botón para que el payaso venga aquí. ¡Excelente elección! Pero no hay nada por qué alegrarse. Son caramelos ácidos. ¡Aquí vamos! ¿Es chicle otra vez? Pero qué extraño color. ¿Y por qué arde tanto? Es muy ácido. ¡Oh! Se me retuerce toda la cara. ¿Qué pasó ahí? No puede moverse. Oh, no. Déjame ayudarte. Yo te salvaré. Oh, ya me siento mucho mejor. Ya basta. Suficiente. ¿Estás viva? ¡Excelente! Sí, gracias. ¿Quién sigue ahora? Sigo yo. Escogeré este botón. ¡Me encantan los nuevos botones! ¡Wow! ¡Tienes crema batida! ¡Es hora de divertirnos! ¿Qué es esto? ¡Espera! ¡No tan rápido! ¡Oh! ¡Cómo lo detengo! ¡Ya basta! ¡Oh! ¡Presionaste un nuevo botón! ¡Excelente! Aquí tenemos un montón de chispas de caramelo. ¿Pero qué es todo esto? ¡Ya basta! Presioné otro botón por accidente. Voy a probarlo. ¡Esto es delicioso! ¡Eso es todo! ¡Se acabó! Parece que alguien quiere presionar un botón. Sí, voy a presionar el botón azul. Veamos qué pasa. ¿Azul? ¡Excelente! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es muy pegajoso! Y está lleno de miel. ¡Oh! ¡Qué asco! Payaso, ¿qué es todo esto? ¿Por qué no me avisaste? Ahora estoy pegajosa. Aunque la miel es muy rica. ¡Oh, no! ¡Las abejas! Lo siento, abejitas. ¡No es mi culpa! Ella eligió el botón de la miel. ¿Qué es ese zumbido? ¡Oh! ¡No me digas que son abejas! ¡Me dan mucho miedo! Tengo que salir de aquí. ¡Y rápido! ¡Ah! ¿Qué pasó? Las abejas me persiguen. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, amiga. Estoy escondiéndome de las abejas. Espero tener suerte en esta ronda. Escogeré el botón rojo otra vez. ¡Excelente elección! ¡Son mal boviscos! Me los comería yo mismo. Pero falta algo. Mmm, yo sé. Tenemos que derretirlos. Así serán más sabrosos y divertidos. ¡Excelente! Es hora de sorprender a nuestra participante. ¿Estás lista, Rosa? ¡Aquí voy! ¡Oh! ¿Qué es todo esto? No veo nada. Y es muy pegajoso. ¡Qué asco! Pero es increíblemente delicioso. Me encantan los malvaviscos. Gracias, payaso. Me alegro de haberte ayudado. ¡Oh, qué miedo! ¿Qué me tocará? ¡Oh, he estado esperando ese botón por mucho tiempo! ¡Un batido de brócoli! ¡Es muy nutritivo! Pero creo que sabe muy mal. ¡Oh, qué pesadilla! ¡Qué mal olor! Tengo que deshacerme de esto urgentemente. ¡Aquí lo tienes, amiga! ¡Oh, qué es esto, payaso! ¡Qué clase de batido es! ¡Apesta! ¡Odio el brócoli! ¡Es el peor botón del mundo! ¡Me estoy ahogando en este olor! Siento que voy a vomitar. Tengo que salir de aquí. Oye, tienes que volver a tu caja. Taparé el agujero con un corcho grande. ¡Mucho mejor! ¡No, no me dejes sola aquí! No te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos. ¡Nos vemos pronto!